Conmemorar significa recordar, conmemorar significa traer a nuestra memoria hechos y eventos trascendentales que en este caso no es menor que sea precisamente el centenario de la propulgación de nuestra Carta Magna. El artículo 115 merece una reflexión muy profunda por parte no tan solo de las autoridades, de los académicos, merece una reflexión profunda también por parte de los ciudadanos. Entender que es precisamente el municipio la primera esfera de contacto con la sociedad, que es precisamente el municipio la primera célula de gobierno y el primer respondiente de los aspectos, de las necesidades, de las demandas y de las exigencias de los ciudadanos. Por ello es que en el marco de la conmemoración del centenario de nuestra Carta Magna pensamos que era importante hacer esta gran reflexión con respecto del artículo 115 constitucional y agradezco en todo lo que vale que nos haya permitido nombrar como presidente de este comité al doctor Carlos García Méndez, a quien exhorto de manera muy respetuosa a que conforme este comité y a que vayamos a la búsqueda de esta gran reflexión que debe de darse precisamente con ustedes jóvenes, que se debe de dar con las instancias educativas, académicas, en las universidades públicas y privadas, las cuales le han dado un renombre académico extraordinario a nuestra capital, Veracruzana. Yo hoy me siento también muy contento de poder darle un reconocimiento al doctor Álvarez Montero, un ciudadano universal, un académico extraordinario, que además tiene una obra sin precedentes de un profundo pensamiento legal como con el constitucionalista que él es, con la obra que acaba de entregar a todos los mexicanos. Es una obra que debe de ser de estudio obligado para todos quienes nos atrae el sistema jurídico. Lo felicito y le agradezco que me permita a nombre de la Administración Pública, del cabildo jalapeño, pero más que nada a nombre de todos los jalapeños, todo el pueblo de Jalapa, el de Gales se le conoce a todos. Estamos de verdad muy contentos de que lo haya recibido. Es para mí un verdadero honor el tener la oportunidad de llevar a cabo esta instalación y toma de protesta de la Comisión Organizadora de la Conmemoración de los 100 años del artículo 115 constitucional, municipio de Jalapa. Todos ustedes son bienvenidos. Muchas gracias.